Vamos ahora a Universitario de Deportes, que por supuesto ayer terminó ganando su primer partido amistoso de pretemporada, 3 a 0 ante la agremiación de futbolistas del Perú, dos tantos de Alexander Zucar y otro del panameño Alberto Quintero, pero el que tomó la palabra fue el gerente deportivo del equipo Crema, Jan Ferrari, hablando acerca del futuro de algunos jugadores que pueden salir y otros que pueden llegar. Escuchemos a Jan Ferrari. Lo que estamos haciendo en el caso de Diego Chávez es tratar de recuperar a un muchacho que, bueno, tenemos entendido que ha sido pues un momento complicado el que ha pasado en toda su carrera dentro del fútbol y que a comparación de otros que ya han tenido varias oportunidades en el caso de él, él cometió un error, le ha pagado muy caro, se ha ido a jugar a lugares realmente complicados, complejos, pero que nadie discute las condiciones que él tiene, ¿no?, futbolísticas. Entonces, en este caso estamos tratando de, y como repito, en este caso, estamos tratando de recuperar a un futbolista con unas condiciones que no creo que nadie puede discutir. Yo he tenido la conversación con el profesor Gregorio, hemos analizado bastante el tema, él ha visto incluso mucha información, ha recibido mucha información por parte de él, y bueno, lo que vamos a hacer con él es básicamente eso, ¿no? ¿Y qué es lo que el profesor? De generar, generar una oportunidad para tratar de recuperar a este chico. Y esto es muy sencillo, o sea, si el chico comete un error, listo, o sea, se acabó el tema, ¿no? ¿Y cuándo se podría saber si es que Diego Chávez va a ser jugador de universitario, al finalizar la pretemporada o quizá antes? No, 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 nosotros con él estamos tomándonos el tiempo, el tiempo que corresponda, ¿no? Él está empezando a entrenar en la reserva, está ahí, está, como se lo dijimos en su momento, ¿no? Tú estás empezando acá de cero, y va a depender de él, este, si es que, si es que la oportunidad se la, realmente se la gana, o no. Así que, este es una, este es, acá también es un tema de ingenianza, así que queremos justamente generar ello, ¿no? Bueno, acá ya parece que se tiene una costumbre que se den información sin que haya algún tipo de argumento, de sustento, ¿no? Por eso te llamamos, ¿ah? Por eso te llamamos, para tener la cuenta oficial. Sí, porque cuando, cuando se ve, pues, por ahí en redes, ¿no? Este, alguna información de, lo han propuesto, si yo acá me pongo a, a mencionar a la cantidad de futbolistas que me han propuesto, no terminamos el día. Entonces, o sea, a mí no me parece, no me parece válido que, que se mencione algo así, tan, tan, tan suelto de huesos, si es que no hay nada formal, no hay nada concreto, ¿no? Entonces, ¿descartas que Corzo se pueda ir? Es que en ningún momento ha habido ningún tipo de, de, de propuesta formal desde ningún, desde ningún lado, sabiendo además que el jugador, este, tiene, tiene contrato, ¿no? Entonces, o sea, me parece de muy mal gusto y vamos a, habría que ver ya de dónde pasa esa información, ¿no? Ahora yo entiendo que a veces hay algunos representantes que, que también, pues, este, toman, toman una ruta que no corresponde, ¿no? Pero bueno, tratan, pues, de, de buscar sus propios beneficios también ahí, ¿no? Gracias. Gracias.